La importancia de la autonomía municipal para descentralizar recursos y fomentar la producción de alimentos fue uno de los temas analizados por el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en los intercambios realizados con agricultores holguineros. Durante el encuentro con productores de los municipios de Vanes y Freire, se examinó la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y chequeó el estado de la contratación, el crecimiento del hurto y sacrificio del ganado mayor, tema impagos y el plan de primavera de la agricultura. Si el problema aquí es el ganado mayor, concéntrense en el ganado mayor. Pongan todos los conocimientos, pongan todas las experiencias, pongan todos los recursos en razón de resolver ese asunto. Y estoy seguro que lo van a resolver y lo van a frenar. El alto dirigente destacó la necesidad de abastecer al pueblo y solucionar la inflación y conoció las desigualdades entre los precios establecidos estatalmente y los que están presentes en la calle, donde existe una enorme diferencia entre ellos. ¿Quién no sabe que vender una libra de arroz a 150 pesos es un precio abusivo? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que vender una libra de frijol en más de 100 pesos son precios abusivos? Regular es regular. Y nosotros hemos puesto en ese documento no solo topar precios. Digo, hay que contratar, contratar y concertar precios. En ambos escenarios, Valdés Mesa se refirió a la búsqueda de alternativas para la solución de las deficiencias detectadas oportunamente, el máximo aprovechamiento de los recursos y la identificación de planes estratégicos para consolidar los sistemas alimentarios locales y así avanzar hacia el autoabastecimiento. Los encuentros contaron con la presencia de Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario de la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador de Holguín, entre otras autoridades locales. Desde Holguín, María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.